Soy un campesino alegre, con platica en el bolsillo, soy amigo de los buenos, servicial y muy sencillo. Mi nombre es Segundo Antonio Blanco, soy comerciante, asadero del calabazo. Yo me la gano luchando. Vendo carne a la llanera, sopas típicas, trucha, pechuga, mojarra. Con el kiosco tenemos la experiencia de que hemos estado aprendiendo lo que es de computadores. Para mi negocio he buscado en Facebook, en Internet he buscado cosas, como de la razón social, como de cosas jurídicas. Todo eso he venido a investigar acá. Lo de Facebook, que tengo mi negocio ahí promocionándolo. Entonces ahí estamos trabajando con el kiosco. Vengo bastante seguido acá. Me siento aquí y le digo a Yanita que me explique, que me ayude, que vengo a buscar algo. Y ella me explica, ya hago un rato y aprendo. Desde que abrí la página yo siento que ha llegado más clientela de muchas partes del país y también muchos extranjeros. Se venía a los cursos de emprendimiento. Me han servido para mi negocio, para ver cosas más, aprender cosas nuevas. Le metimos, mi negocio tiene página. Tengo fotos del negocio, de los platos típicos, de los alrededores. Cuando mi negocio ha estado así con mucha gente le he tomado fotos y he compartido con los amigos. Entonces la gente ve y les gusta y vienen y me dicen, ah, yo estuve en su negocio y ahí ha salido. Cuando llegué al kiosco pues tuvimos la oportunidad de ampliar mucho más nuestras perspectivas. Me he propuesto a innovar, pues a que salga mejor la preparación y que a la gente le guste más. Esto me ha servido para incrementar mis ventas y para que me dara a conocer más mi negocio. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Me la gasto parrandeando y yo me la gano luchando. Me la gasto parrandeando.